Estamos en el despacho del Ministro de Obras Públicas, don E. Montaño, con quien vamos a conversar respecto a algunos temas que se han señalado en los últimos días, como por ejemplo una denuncia respecto al tren metropolitano y el pedido de una comisión del 3% donde estaban o están involucrados funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. Vamos a hablar también de aquella denuncia de la E. Vivienda que señala que una persona se hizo pasar por el Viceministro de la Presidencia, pero además de la intención de Sapsa de dar de baja o de revisar dos contratos que fueron firmados durante el gobierno del Presidente Evo Morales. Estamos aquí con don Edgar Montaño, a quien le damos la bienvenida y con quien vamos a conversar. Ministro, bienvenido a este diálogo. Muchas gracias, Junior. Estoy aquí para aclarar a la población y obviamente no he huido porque usted sabe, y la población también, que estoy desde el día sábado hasta el día martes me he quedado en Sucre. Miércoles he venido a la reunión de gabinete y otra vez he regresado a la ciudad de Sucre. Jueves he tenido participación en los intro 13 años que tenía una actividad el Club The Stronger y ahora estamos aquí sentados para aclarar a la población. Ministro, vamos a empezar por este tema del tren metropolitano. Nosotros hacíamos algunas observaciones si usted me dirá qué pasó. Usted sale en conferencia de prensa el 29 de enero, de acuerdo a los propios registros del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué no habla de sus dos funcionarios que estaban involucrados o investigados en este tema del pedido de esta comisión o de esta coima del 3%? Yo soy claro en esos aspectos. La población me conoce, transparente, seguro en mis actos y con documentación en mano. Resulta ser que si hablamos para que la población entienda, antes que se agarre al pez no se pueda hacer bulla en el río. Entonces, yo digo claramente ese día que ahora hay una segunda etapa para que se pueda investigar a todos los funcionarios que hayan participado. Lo que quiero decir claramente es una investigación mía, propia, que lo he iniciado y después pasé la posta hacia la fiscalía. Entonces, nadie puede decir que fue la fiscalía o fue otra persona. Yo inicié esa investigación y lo denuncié. ¿Por qué lo denuncié a la fiscalía? Porque yo quería en una primera instancia agarrarlos con la mano en la masa, en flagrancia. Y ahí nadie podía haberse excusado de que no participó en ese acto que pretendían cobrarle a la empresa contratista el 3%. Pero, ministro, el 25, cuatro días antes ya había un informe policial y fiscal que identificaba al señor Vía y al señor Pablo del Granado como parte de este grupo de personas que pedían la comisión. Pero es más, usted el 17 de febrero en Cochabamba también no los nombra hasta que un periodista le levanta la mano y le habla de Vía y le habla de del Granado. ¿Qué pasó, ministro? ¿Falló su equipo jurídico? ¿Usted no tenía con certeza de que ellos hayan estado involucrados en este tema? Yo no le he fallado a Bolivia, ni he fallado en la ruta que hemos marcado con el presidente de la lucha frontal contra la corrupción. El señor del Granado ya no era funcionario. No eran 90 días que se han quedado conmigo. Ya en diciembre había sido retirado. El señor Vía estaba todavía aquí trabajando y yo, obviamente, si es que retiraba a este señor, posibilitaba que se iba a fugar. Entonces, en ese entendido, todas las estrategias posibles para retener a la gente que se habría involucrado en este tema, lo he hecho. Ahora, ministro, ¿qué pasó? ¿Su equipo jurídico no apeló? Porque hay un informe que establece que la tercera reunión se llevó a cabo aquí, en el Ministerio de Obras Públicas. Estaban presentes los tres ciudadanos, estos que fueron aprendidos y que usted iba a conocer el 29 de enero. Pero, de acuerdo a la información fiscal, aquí se reunieron en el Ministerio. Es más, dice que subieron y le comentaron al viceministro de Transportes, Pablo del Granado, del porcentaje que se había acordado. La fiscalía, en tiempo récord, decíamos nosotros, lo accionera de culpa y pena a este viceministro, que además fue designado por el gobierno de Áñez. Y el equipo jurídico del Ministerio ni siquiera apeló, más allá de que ya los fiscales o los jueces iban a decir si ratificaban o no rechazaban la apelación. Señor, yo lo conozco desde hace mucho tiempo y usted es muy transparente en estos temas y presenta documentación. Y usted también me conoce en ese tipo de temas. Yo también soy transparente en documentación. Entonces, de acuerdo al procedimiento del Código Penal, dice claramente que me tienen que notificar. El artículo 135 dice aquí, lo muestro, que ellos me tienen que notificar. Y yo, después de esos cinco días, puedo apelar recién. Y si usted entenderá, no me han notificado. Entonces, el día de ayer, después de escuchar de estos temas, fuimos a la fiscalía a acercarnos y obviamente hemos presentado ya la impugnación. Pero entonces, la constitución política también del Estado dice claramente que no puedo vulnerar los derechos de nadie y que debe de haber el debido proceso. Si no me han notificado, ¿qué puedo hacer? Entonces, con documentación estoy demostrando claramente a la población que no le he fallado en la lucha de la corrupción y seguiré trabajando en ese marco. Pero, ministro, una queja, un proceso a los fiscales. ¿Cómo es posible que con un tema tan delicado, donde está la fe del Estado y donde está además en juego la imagen de su persona como tal, los fiscales sucede que, para empezar, nosotros decimos en tiempo récord en 30 días, lo exoneran de culpa y pena a don Pablo del Granado, viceministro del gobierno de Yanine Áñez, y sucede que no notifican a la instancia denunciante de este tema. Le voy a dar otro ejemplo en el tema de la justicia. Me vulneraron los derechos. Ahora que estoy en el ministerio, supuestamente tendría más derechos y no he ido a buscar a las personas que han vulnerado, han ido a mi casa, han apedreado, han pegado a mi hijo, entre mucha gente, y no he ido a decir, aquí estoy yo de ministro y los voy a buscar. Estoy esperando justicia. Así está la justicia. Entonces, yo no soy cabeza de sector del Ministerio de Justicia, soy el ministro de la Pala, el Pico y la Tecnología, y en eso estoy reactivando las obras. Pero obviamente, habrá el momento también, con toda seguridad, que estos fiscales que vulneran los derechos de los ciudadanos, que aplican mal la ley, tendrán también que estar ante la justicia. Pero, ministro, ¿no correspondería un proceso, o por lo menos una llamada a atención, una queja del ministerio, de su equipo jurídico a la fiscalía, contra estos dos fiscales? Con seguridad. Pero le estoy diciendo que yo no voy a violar ningún derecho absolutamente de nadie. Estoy dando un ejemplo mío que he pasado. Pero bueno, estos señores, los fiscales, jueces, que son corruptos, que se apartan de la ley, obviamente en algún momento van a ser juzgados. Pero que no se diga que Edgar Montaño recurre a su fuerza, a su poder para obtener resultados, a mi favor mío. Que sea la justicia, y obviamente que muestre a la población qué es lo que han hecho. ¿Qué sabor le deja esto, ministro? Porque usted salió, los denunció, pero eso parece haber sido un saludo a la bandera. Ya no hay nadie preso, no está Centeno, no está Vía, del Granado está exonerado. Es decir, esto parece haber sido más un tema mediático y los fiscales y la justicia han dejado libre casi a todos los investigados. Bueno, vamos a actuar en consecuencia. Nosotros también tenemos nuestra propia estrategia y no lo muestro. Lo mismo que realicé en ese momento. Yo le quiero mostrar algo, Junior. Yo estaba enfermo de COVID en esa fecha. Muestro aquí donde, a pesar de estar enfermo, seguía luchando contra la corrupción. Es decir, cuando la reunión fue el 10 de diciembre, usted estaba de baja el 10 de diciembre, porque el informe fiscal dice que la tercera reunión aquí fue el 10 de diciembre a las 11 de la mañana, ¿no? Yo estuve enfermo todo enero. Aquí está la copia legalizada donde ponen a un ministro ahí, ¿no es cierto? Y la prensa lo puede corroborar. El 29 sale mi denuncia, después cito que yo me recupero. Pero aún así internamente seguía trabajando en este tema. Ahora bien, hay que explicar muy bien a la población. Tres reuniones de acuerdo a la investigación que se realizan. Pero también hay ligazón en el tema de las llamadas. Por eso yo decía en mi conferencia de Pensa, ahora va la segunda etapa. ¿Cómo yo podría saber quiénes se han contactado entre líneas telefónicas? ¿Quiénes se llamaron? Dos se hacen en Cochabamba. De las dos de estas no participa el señor del Granado. Participa aquí en la tercera. Por eso es que se implica también este señor. Pero el flujo de llamadas dice que hay mucha comunicación entre del Granado y quienes están investigados. Correctamente. Pero yo no podía ingresar violando sus derechos que ellos tienen. Tienen que ser con una orden judicial. Eso ya es después de la investigación. Entonces, como verá, yo he respetado el debido derecho de todos. Porque así lo dice la constitución política del Estado. Y estoy demostrando efectivamente que estoy en la lucha frontal contra la corrupción. Ahora, ministro, no le llama la atención porque, claro, en una investigación al final de los plazos se establece quién es acusado y quién es sobreseído. Pero sucede que en este caso los fiscales sobreseguieron a del Granado y siguieron con la investigación cuando eso generalmente se hace cuando se va a presentar ya o una acusación o un sobreseguimiento después del tiempo de investigación. Claro. Y esa es la etapa donde entra también, pues, el tema jurídico del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué tiene que suceder? Que me notifiquen. Y ahí tenemos nosotros nuestra estrategia. Ayer... ¿No lo notificaron a usted? Ayer, ayer hemos tenido que estar plantoneados ahí todo el día para que nos puedan notificar. ¿Y qué dijeron los fiscales? ¿Por qué no notificaron? Que está mal el sistema, que por el coronavirus, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, ahora vamos a plantear nuestra propia estrategia para que los implicados en este tema de querer sonsacar el 3% por una planilla de pago en el tren metropolitano tengan, pues, también su responsabilidad y, obviamente, si se les detecta culpabilidad, que paguen las consecuencias. Ahora, ministro, ¿de quién depende directamente el proyecto Tren Metropolitano? ¿Del ministro o del viceministro de transporte? Bueno, ahí... Yo soy la MAE, soy cabeza de sector. Usted no puede estar viendo todos los temas, ¿no? Sí, no puedo estar respondiendo a todos, pero hay un viceministerio, ¿no? De transporte, precisamente. El viceministro actual, el hermano Nino, recién ha sido posesionado después de que ha sucedido esta investigación. Mientras tanto, había un ahí. No podía dejarlo porque es sensible el tema del transporte. No solamente es el tren, sino están las vías terrestres, vías fluviales, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho trabajo. Pero aún así, tomé decisiones oportunas. ¿No se está encubriendo a Pablo del Granado, ministro? Absolutamente nada. Yo no encubro a nadie. Y el que ha estado metido en este tema, que pague las consecuencias. Es más, ya no se acercan aquí supuestas personas que hacen el lobby para que el ministro gestione alguna cosa. Ya no conocen de mi trayectoria. Por eso han seducido ya las visitas incluso en ese tema. ¿Se pagaron al final las planillas? ¿No se pagaron las planillas, ministro? Tres planillas se han pagado, de las que no han querido pagar en la época de facto. O sea, lo han paralizado esta obra y yo lo he reactivado. Pero obviamente, recién ingresado yo el 9 de noviembre, entonces pensaron tomarme el pelo también, ¿no? Y por eso he tomado estas acciones. En ese entendido, no ha sacado un solo centavo el contratista para pagar absolutamente a nadie. Estamos en la etapa del esclarecimiento de quiénes serían los participantes para que obviamente tengan las sanciones correspondientes. ¿Se pagó la planilla 26 y 27? Se pagó la planilla 26, 27 y 28. Ahora, ¿cómo ve usted que no hay detenidos, ministro, en este tema? Bueno, eso hay que preguntarle a la justicia, ¿no? Y yo voy a indagar también en ese tema. Usted entenderá que he estado todos los días siempre reactivando obras, siempre activando alguna cosa, ¿no? Y ya no me puedo meter tampoco en el tema de la justicia. Pero bueno... ¿Pero se puede quejar o puede hacer una nota llamando la atención por la forma en la cual están actuando, no? Seguridad, usted me conoce, Junior, la población también me conoce, que esas acciones lo voy a realizar para que obviamente se sienta precedente de estos fiscales que tomaron su decisión sin consultar absolutamente a nadie, sin decirle por lo menos estamos haciendo esta acción o te notificaré porque vamos a sacar este tipo de resolución absolviéndole al señor del General. Ahora, ministro, ¿qué está pasando? Tenemos entendido de que se están revisando contratos y es razonable que se revisen contratos del gobierno de Yanine Áñez, gobierno transitorio, pero hemos tenido información de que también se están revisando contratos de la gestión del presidente Evo Morales. ¿Hay dudas de corrupción del gobierno del entonces presidente Evo Morales o por qué se está tratando de dejar sin efecto? Por lo menos tenemos entendido dos contratos en lo que significa la ampliación y remodelación de los aeropuertos en Virubiru y en Cochabamba. Eso es un tema más sencillo de explicarlo, no? Hay dos contratos evidentemente en la era del hermano expresidente Evo, lo tengo en mis manos para mostrarlo a la población por si acaso. Dos contratos son, uno de Virubiru es una ampliación que está con carlaminas en estos momentos, tiene un avance del 91%, eso va a continuar, eso va a seguir. Ahí no tenemos dificultad, ni en pagos, ni en el avance físico, eso va a seguir su curso. Donde sí hay un problema es en el aeropuerto de Jorge Visterman. Entonces, para que la población entienda, el contrato lo hicieron para hacer un plato. Resulta ser que en la era pitita, en la era del golpismo, ese contrato lo modificaron para hacer cuchara. Y entonces cuando vaya la sociedad para ver el plato, no va a encontrar el plato y va a encontrar la cuchara, ¿a quién le van a responsabilizar? A mi persona. Si el contrato era para hacer plato, ¿cómo ahora pretenden hacer cuchara? Ese es el tema. Y estoy hablando de la segunda pista que se está realizando continuamente hacia, o sea, la pista principal. Es decir, es un contrato por un kilómetro de una segunda pista. Y en vez de continuar de realizar esta pista, hacen una plataforma. Entonces, están vulnerando el mismo contrato, Junior. ¿Pero por qué hay una venda o ellos lo hacen porque sí no lo hacen? En la era pitita hicieron un contrato modificatorio. Y no se puede hacer, el ingeniero civil, el arquitecto, sabe que no se puede hacer este tipo de contratos. Lo más fácil era terminar ese contrato, cerrarlo y iniciar otro contrato para hacer la plataforma. Es decir, si no van a hacer el plato por el que estaban contratados, deberían de cerrarlo y hacer un nuevo contrato para hacer la cuchara. Así de sencillo es. ¿No es que se esté revisando porque haya indicios de corrupción o algo? Nada de eso. No hay absolutamente nada de eso, Junior. Y ustedes me conocen, saben que soy transparente. Al quien le van a caer por no encontrar la segunda pista. Y es más, si usted va allá, va a ver que la segunda pista donde carretean los aviones está pues paralizado. Es más, se ve ahí un promontorio de tierra que eso da... Pero hemos visto que hay un avance también de la obra. ¿Qué va a pasar con ese contrato? ¿Se deja totalmente sin efecto, Ministro? No, no, no. Eso va a ir a conciliación de acuerdo a un juez. Y entonces el juez dirá, dirimirá quién tiene la razón o quién no. Pero va a haber una conciliación. ¿No es cierto? No estamos vulnerando absolutamente nada, ningún derecho de nadie. Pero el gerente general, el mismo superintendente de la obra, de la empresa contratista, debió de haber dicho en su momento, señores, cerremos este contrato y háganme otro contrato. Es un error infantil que han realizado. Ahora, Ministro, en otro tema que se dejó estar, ¿no? Bueno, se hizo conocer una carta que fue enviada a la Presidencia del Estado, donde, esto en torno ya a la E-Vivienda, ¿no? Donde se habla de que exfuncionarios habían identificado a una persona como Vice-Ministro de la Presidencia, que fue, se reunió con el señor Condor y Espejo, y de allí se dieron una serie de despidos. Cuatro días pasaron, cinco días, para que el director de la E-Vivienda finalmente salga y hable del tema, cuando lo pudo haber hecho el lunes. ¿Qué informe tiene usted de esto, Ministro? Primero, la primera acción que ha hecho es llamar la atención a la Dirección de Comunicación de la E-Vivienda, porque ellos debieron de instruirle, de preparar la documentación para que el director de la E-Vivienda pueda salir y aclarar este tema. Lo segundo, la población sabe. Yo lo he denunciado, no estaba todavía el señor Espejo ahí como director de la E-Vivienda, denuncié, ¿qué cosa? Que se llevaron un proyecto con la plata de todos los departamentos, es decir, el 90% del POA se lo llevaron a un solo departamento, a una sola obra, y para los demás. Ahora yo soy padre de familia, tengo que velar por los otros departamentos. Y entonces, verificando ya un poco, resulta ser que iniciaron algunas actividades administrativas, forzaron este contrato para que salga. Y entonces, en ese entendido, yo denuncié. ¿Quién forzaron el contrato y en qué gestión? Estos funcionarios del que estamos hablando, ¿no? Forzaron estas personas que denuncian. Pero denuncian después de que han sido retirados, Junior. O sea, no es que este señor que viene ahí, no sé quién será además de eso, pero he pedido también el informe por si acaso, no es que a raíz de que este señor viene, los despiden. No, sino que ya antes ya se habían despido. Ahora le quiero decir una cosa. Los denunciantes, o los denunciados, en este caso, no se han presentado a la Fiscalía para decir su verdad. ¿En el proceso que se ha instaurado contra ellos? Sí, en el proceso que nosotros hemos instaurado. Y entonces, en estos momentos hay órdenes de aprehensión y que tampoco lo hace efectivo la Fiscalía. Raro, ¿no? Entonces, en ese entendido, esto es un tema más de querer enlodar mi imagen a estos funcionarios que obviamente se les encontró insegularidad. Pero entonces, ¿hay un contrato firmado, Ministro? De acuerdo a la información que nosotros tenemos, hay ese contrato firmado, que han forzado para realizar este contrato y obviamente los funcionarios tendrán que pagar las consecuencias. ¿Por qué firmaron? ¿Por qué dieron a un solo departamento el 90% del POA del país? O sea, le han dejado, en otras palabras, sin derecho a que el hermano orureño, el hermano pandino tenga su vivienda también. ¿Dónde se pretendía construir estas viviendas? ¿Y cuánto es el presupuesto, Ministro? En Santa Cruz, de más de 1.200 millones de bolivianos. Imagínense esa cantidad de plata, más de 1.200 millones de bolivianos, en un solo departamento, en Santa Cruz. Ahora, ¿qué se va a hacer con eso? ¿Se lo está dejando sin efecto? ¿Se va a ir a un juicio? Porque usted dice que hay un contrato. No se ha dado la razón. Ya la Fiscalía está en ese tema. La Contraloría entrará después con este tema. Entonces, todos los informes dan a que nosotros hemos actuado en consecuencia, rápido y pronto, para que no se dé este hecho, y no vulnere los derechos de los otros ciudadanos que viven en otros departamentos. ¿Cuántas viviendas se pretendía construir ahí? No sé, no recuerdo. Le puedo dar un dato falso, ¿no? Pero sí, más de 1.200 millones de bolivianos pretendían invertir en un solo proyecto. Ahora, aquí el responsable es el exdirector de la AE Vivienda, porque fue invitación directa, felicitación. ¿Cómo se hizo esto, Ministro? Bueno, de acuerdo a los informes que se tiene ya, es que la misma empresa había presentado otra empresa, pero que era la misma, ¿no? Y ahí se equivocaron incluso en el copy-paste. O sea, son las mismas direcciones. Pero eso está todo en la Fiscalía, de lo que yo recuerdo. Y en ese entendido, seguirá su curso. No estamos vulnerando el derecho absolutamente de nadie. Yo he sido respetuoso de todos y no he acusado sin documentación absolutamente a ningún ciudadano boliviano. Gracias, Ministro. No sé si tiene algo más que decir ya antes de terminar esta entrevista. No, yo agradecerle, Junior, por darme la oportunidad de aclarar y obviamente conozco yo su trayectoria y la mía también conoce al pueblo boliviano. Soy transparente. Sigo cada día, cada instante, con la bendición de Dios en la lucha frontal contra la corrupción. Muchas gracias. Ven ustedes, era un diálogo aquí en el despacho del Ministro de Obras Públicas, don Edgar Montaño, con quien hemos abordado algunos temas que hemos tratado en estos últimos días. Han escuchado ustedes ya la posición y las declaraciones que ha hecho la autoridad de gobierno.